En 2011, 20th Century Fox estrenó El origen del planeta de los simios, nuevo intento de relanzar la popular franquicia de los 70 tras el fallido remake de 2001 de Tim Burton. El director Rupert Wyatt creó un film notable donde acción y fantasía funcionaban de maravilla. La búsqueda de un medicamento para el Alzheimer daba como resultado la creación de simios inteligentes y de una pandemia que amenazaba con destruir a la humanidad. El éxito se convirtió en una trilogía de la mano de Matt Reeves, uno de los directores que entienden que calidad y comercial son imparables si van de la mano. El amanecer del planeta de los simios y la guerra del planeta de los simios fueron dos sobresalientes cintas de acción y fantasía con aromas a western, cine bélico y de aventuras, sin renunciar a interesantes y oscuras reflexiones. ¡Vamos a acabar con su especie! Los tres films recorren el arco narrativo de César, el primer simio inteligente, una suerte de Moisés peludo, empeñado en llevar a su pueblo a una tierra libre de conflictos y de humanos y de establecer las leyes de convivencia de su especie. ¿Conocéis el concepto de evolución? Ahora el reino del planeta de los simios se perfila como el primer capítulo de una nueva trilogía. Ambientada varias generaciones después del liderazgo de César. ¡Por César! Según la leyenda, simios y humanos convivían unos junto a otros por imposible que parezca. Su protagonista ha de emprender una odisea para liberar a su pueblo esclavizado por otra tribu de primates. ¡Ayuda a tu padre! Por el camino unirá fuerzas con una humana que guarda no pocos secretos. ¡No es tuyo! Ahora sí que lo es. Y otro simio apóstol de las enseñanzas de César. Algo le pasa a estas sagas de acción que cuantas más entregas tienen más se empiezan a establecer paralelismos religiosos. Noah, inclínate ante tu ley. ¡Nunca! Wesbal, responsable de otra trilogía, la del Corredor del Laberinto, firma un entretenidísimo film, aunque algo excesivo en duración que poco a poco suelta la liana de sus predecesoras al tiempo que agarra una nueva donde cuela para placer de los espectadores más talluditos varias referencias al film seminal del 68 y a su continuación del 70. 出o de los espectadores más small en el rodo de la истории´m